Luis Pliego, director de lecturas, pone su Twitter en modo protegido. ¿Y todo esto a qué se debe? Pues yo lo voy a explicar ahora mismo. Como sabéis, ayer salió la noticia que Raquel Mosquera ha ganado la demanda que le interpuso Rocío Carrasco porque según Rocío Carrasco, pues había vulnerado su honor, ¿no? Pero el juzgado dictó que no ha vulnerado su honor porque la propia protagonista, en este caso Rocío Carrasco, ha sido la primera que ha hecho su vida pública, ¿no? Aparte de que lo que dijo Raquel Mosquera en el De Luz, yo que sepa, ningún derecho al honor vulnera ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Luis Pliego en su Twitter ha estado recibiendo comentarios, multitud de comentarios, yo diría que miles de comentarios, echándole en cara a la revista Lecturas, ¿por qué no publican esta noticia? Porque evidentemente Lecturas no se ha hecho eco de esta noticia. Como que la han dejado pasar por alto, ¿no? Algo que la audiencia, el público, nosotros, pues le hemos estado echando en cara a la revista Lecturas, que ¿por qué no publica también esta noticia? De que Rocío Carrasco ha perdido la demanda que le interpuso a Raquel Mosquera por sus declaraciones en el De Luz. Pues bueno, pues esta noticia, que es una bomba, un auténtico bombazo para Lecturas, no tiene importancia. ¿Por qué? Porque como es algo que va en contra de Rocío Carrasco, pues eso no les interesa darlo. Entonces la gente, pues se ha puesto a echárselo en cara a Luis Pliego en su Twitter, ¿y Luis Pliego qué ha hecho? Poner los tuits, su tuit en concreto, en modo protegido. ¿Para qué? Para que no le molesten. ¿Por qué? Porque como es algo que va en contra de Rocío Carrasco, no le interesa darlo. Comentar, opinar, darle a la campanita, suscribiros, cae gratuitamente y nos vemos en próximos vídeos.